Machismo es el conjunto de actitudes y prácticas sexistas, vejatorias u ofensivas llevadas a cabo contra la mujer. Tradicionalmente, el machismo ha estado asociado a la diferenciación de tareas entre hombres y mujeres, y a la subordinación de las mujeres en muchas sociedades. En todas las sociedades que han existido, los hombres en general han tenido mayor poder y estatus que las mujeres. ¿Eres machista? Un poco. ¿Ayudas a tu esposa en tu casa? Sí. ¿A tu esposa en tu mamá? Sí, sí. ¿En qué luchas? ¿Qué? Yo la limpio cuando no está. Si la tengo para ayudar, cuando yo no tengo nada que hacer, como a fregarle o algo. ¿Estás de acuerdo con el machismo? No, no estoy de acuerdo, pero bueno, que yo lo sea no es cosa que no esté de acuerdo, que esté de acuerdo. Un poco. ¿Eres machista? No. ¿Por qué crees que en Cuba se practique tanto el machismo? Bueno, por la mala relación entre parejas. Es cosa que el hombre debe ayudar a la mujer y dice que no, porque es una cosa que eres de la mujer, por obligación que lo de él es buscar la comida y no sé qué, buscar el dinero. El machismo está considerado como una opresión hacia el sexo femenino y una de las más importantes lacras sociales que tiene como fin mantener el control emocional o jerárquico sobre las mujeres. ¿Eres machista? No. ¿Pero sabes que en Cuba hay muchos hombres machistas? Sí, como mujeres también se trazan a esa manera. ¿Cuál crees que sea la causa? Puede ser la causa de las mujeres que pueden ser agresivas. Yo voy a hablar de mí como hombre, ¿no? Hay mujeres que en Cuba provocan mucho, son más agresivas y se ponen demasiado agresivas y me provocan estos problemas que han sucedido en el último tiempo en Cuba, que ha habido la violencia contra las mujeres. En Cuba dicen que hay un programa, no contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero hay veces que hay que pensar, ¿por qué la violencia contra las mujeres? Porque pasa muchas cosas, hay mujeres que son más violentas que los hombres. Las bases del machismo parten generalmente de las leyes discriminatorias hacia la mujer, pero mucho tiene que ver la disposición de la mujer a asumir un papel de respeto y autonomía. ¿Por qué cree que en Cuba hayan tantos hombres machistas? Bueno, existen tantos hombres machistas porque nosotras mismas, las mujeres, le hemos dado a ellos cierta potestad, nos hemos dejado dominar. Otros de los motivos que se achacan al machismo proviene de la educación en las escuelas y la propia familia. Eso incluye consideración de valores positivos al marido, el matrimonio y a la procreación como forma preferente de autorrealización. ¿Por qué cree que en Cuba se practique tanto el machismo? A ver, yo creo que por la falta de cultura que existe aquí. En cuanto al machismo, no sé, ahora los hombres tienen otra forma ahora de dirigirse hacia las mujeres que no eran en otros tiempos. No sé si era por la juventud de ahora que no tenemos casi cultura. ¿Cuál cree que sea la causa? En la misma calle, en las asociaciones que otros muchachos tienen con otras personas que, como dicen las malas asociaciones, corrompen buenas costumbres. El machismo no solo es causante directo de la violencia de género o violencia contra la mujer, sino que a menudo es también de otros tipos de violencia doméstica. De hecho, el machismo es considerado como una forma de coacción no necesariamente física, sino también psicológica. El machismo asimismo castiga cualquier comportamiento que consideren femenino en los varones, lo que es la base de la homofobia. ¿Cree que la mujer cubana sufra por esta causa? Bastante. ¿Tienes ideas de cómo eliminar el machismo? ¿Qué haría usted si su esposo fuera machista? Yo trataba de enseñarlo a cómo eliminar, pero bueno, son mañas que tienen que no son fáciles de dejarla. ¿Cree que en Cuba las mujeres sufran por esta causa? ¿Por la causa del machismo? Sí. ¿Tienes ideas de cómo eliminarlo, el machismo? Haciéndonos sentir. ¿Cree que la mujer cubana sufra por esta causa? Sí. ¿Tienes ideas de cómo eliminarlo, el machismo? Bueno, idea como tal, tratar la manera de, no sé, que sigan aconsejándonos en la televisión, en la radio y donde quieran, para que la persona pueda seguir con una mejor cultura, incluyéndose mejor. Así que como lo hacen con otros temas, entiendo, para uno poder tratar la manera de cambiar ese machismo. Bien. Deuteronomio. Bien. Gracias por ver el video.